Gracias Presidente, no necesito más que dos o tres minutos para expresar en primer lugar el saludo a las compañeras y compañeros del sector de Atucucho, saludo obviamente a mis colegas asambleístas. Yo creo que aquí en una forma clara y transparente esta asamblea sabrá dar respuesta y apoyar las cosas positivas, porque justamente este es un problema que se evidencia no sólo en la ciudad de Quito, sino en muchas ciudades del país y que no debe haber ninguna duda de las compañeras y compañeros de Atucucho que sabremos apoyar y respaldar esas buenas iniciativas. Lo que sí no es pertinente es las insinuaciones que se hacen en el sentido de que no se da la debida atención o que tratamos de que este tipo de cosas no se traten en la asamblea. Y ojalá todos los problemas de los diferentes sectores del país aquí se los analice. Yo quiero recordar que hace algunos meses presenté como asambleísta del Carchi un problema también relacionado a la frontera, a la falta de trabajo, a la falta de oportunidades que muchas veces ha obligado a que la gente tenga que intervenir en otro tipo de actividades que están fuera de la ley. Sin embargo, ahí sí, no se apoyó, no se respaldó. Por eso hoy que se habla de que esta asamblea va a empezar a tratar los problemas de la gente, que bueno, así debemos trabajar sin descuidar el debate político. Se habla de que esto es un tema de hace unos 20 años y sólo se quiere acusar a la larga, a la triste, a la madrugada de la cuestión neoliberal. Aquí hay que señalar también que este problema que hoy lo vamos a conocer y que lo vamos a resolver por ustedes, compañeros y compañeras, ya hubiera querido que en Montecristi también, que tenían todas las facultades, ¿por qué no lo hicieron? Ese congresillo también debió haberlo hecho. Y entonces queda evidente que es esta asamblea, que tiene una amplia representación popular, es la que les va a dar una respuesta y eso debe quedar claro y evidente. Quien hemos estado en la dirigencia de las cooperativas de vivienda, liderando los proyectos de vivienda popular en provincias como la mía, como Carchi, desde nuestros espacios de trabajo. Ahí hemos estado y sabemos lo que es una minga, sabemos lo que es no tener una casa propia y por eso vamos a apoyarles, compañeros. De ahí, en tal virtud, señor presidente, yo quisiera, en homenaje al tiempo, en homenaje a la inteligencia de esta gente que tampoco se va a venir a dejar convencer y a manipular. Y en homenaje también que hay carchenses, también hay gente de la cuenca del Mira, de la cuenca del Chota, gente afro que vino hace mucho tiempo y que esta capital de los ecuatorianos le ha recibido de todo el país. Deberíamos suspender el debate que pase la comisión que se apruebe para que ojalá en el plazo de ocho días aprobemos el segundo debate. Ese sería el mejor homenaje más que los discursos. Gracias, señor presidente.